A pesar de que se había pactado una tregua hasta abril, las declaraciones del ministro Mario Marcoli precipitaron el reclamo de los trabajadores de salud en el nuevo capítulo de un conflicto que acumula años sin que el gobierno logre resolverlo. En algún momento pareció que el diálogo estaba bien encaminado, porque apenas asumió Marcoli, demostró buena predisposición para escuchar a los voceros de la Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de Catamarca a Prosca y a los autoconvocados del área. Sin embargo, para una lucha que lleva más de un lustro, las palabras no son suficientes y la ausencia de respuestas concretas apresuró el retorno de las medidas de fuerza. De hecho, primero se mantuvo a Marcoli al margen de las medidas de fuerza y los propios sindicalistas aclararon que no era un reclamo contra él, sino contra el gobierno, por la ausencia de una política de salud. Pero la cordialidad comenzó a fumarse cuando los trabajadores le pusieron plazos a la negociación y advirtieron que retomarían las medidas de fuerza en la segunda semana de abril si no se respondía a sus reclamos. Marcoli se enojó con el ultimátum y respondió que a él nadie le imponía lo que tenía que hacer, pero fue un paso más lejos y anticipó que no hay posibilidad alguna de satisfacer las demandas gremiales, sugiriendo incluso que quienes quieren nombramientos en salud deberían mejor buscar trabajo en otro lugar. La situación se aceleró y hoy ya repercutirá en los centros asistenciales, donde solo se atenderán guardias e urgencias en el marco de la jornada de protesta en postas y hospitales públicos. Los reclamos en salud se arrastran desde hace varios años y perduran como problemas crónicos pese al paso de diferentes gestiones al frente de la cartera. Concretamente se pide que se regularice la situación de una gran cantidad de personas que cumplen funciones en centros asistenciales del sistema público, siendo contratados o beneficiarios de planes de empleo precarios, que se aplique el incremento por antigüedad, tal como se prometió en 2007, el pago de insalubridad y el blanqueo de la mejora salarial del 15%. Todos los pedidos afectan directamente el presupuesto del área y son las opacas perspectivas que llegan desde Economía las razones que impiden imaginar una rápida y feliz salida al conflicto.